Hola, bienvenidos a este canal. Estamos aquí en un GTA5 chicos y hoy vamos a tunear, mejorar o como quieran llamarlo nuestra insurgente con torreta encima que de hecho ya le hice, ya compré la mejora pero aún tengo que tunearlo, compré la mejora porque iba a hacer el videito pero vi que había que desbloquear varias cositas chicos así que me puse a desbloquear las cosas y vamos a hacer por fin el tuneo de la insurgente, así que vamos a dirigirnos al centro de operaciones móviles para ver qué es lo que le podemos hacer, bueno vi los desbloqueos que se puede cambiar el arma y se le puede poner una cosa arriba como defensa pero no sé cómo irá la cosa, así que vamos a meternos a nuestro centro de operaciones móviles y vamos a proceder con el tuneito así que aquí estamos y vamos a ponerle protección a ver qué le podemos poner, esto estaba bloqueado esto estaba bloqueado, me gusta más esta protección pesada, protección media, a ver a ver no, vamos a dejar esta que protege más frenos a tope motor a tope ahí está claxon no, luces qué guapo se va a ver esto con los kits de neón diseño de neón delantero, atrás y laterales el color ya lo veremos espero no se me olvide y la cubierta la cubierta me gustaba, la que traía por defecto pero vamos a ver qué más tiene este está bonito este está bonito pero a ver qué más hay a ver, a ver no sé, no me gusta ninguno la verdad capaz, capaz y lo dejo así y le pongo un color por ahí matrícula no, mina de proximidad oh, mina de proximidad esto va a estar bueno, bueno, bueno color principal vamos a ponerle metálico no metalizado chicos a ver metalizado qué le podemos poner el rojo no me llama la atención pero para nada pero para nada bueno, este sí el rojo caramelo se ve bastante guapo el rosa fuerte no el naranja naranja chillón también vamos a dejar el naranja chillón y vamos a ponerle un mate aquí no, no me gusta muy feo a ver sí metalizado a ver qué le podemos combinar con este color que se vea bastante guapo es que no sé la combinación no es tanto la combinación sino dónde está esto no se ve mal este no se ve sino los lugares donde están los colores como que no me no me termina de convencer este no me gusta azul medianoche no se ve nada 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 mal azul galáctico vamos a dejarle este azul galáctico ahí está y vamos a poner las luces antes de que se me olvide el color qué color le podemos poner yo creo que le voy a poner este naranja ahí está y vamos a irnos vamos a ver cuánto vale bueno le bajamos la suspensión ahí está transmisión de carrera ahí está turbo tuneado ahí lo tenemos armas la metralladora rotatoria calibre 50 vamos a ponerle esa a ver qué tal las ruedas tipo de ruedas no sé si ponerle estas de todo terreno a ver cuál me gusta más esta me gusta la nevis a ver a ver esa está guapa también vamos a ponerle esta el dune basher y el color de llantas la vamos a dejar en a ver a ver a ver a ver yo creo que sería un azul a ver un azul un azul un azul a ver un azul por aquí azul oscuro vamos a dejarle este azul oscuro por aquí diseño de neumático si vamos a dejar el diseño de neumático neumático antibala obviamente tiene que tener neumático antibala el humo se lo vamos a dejar naranja también a ver naranja dije ahí tenemos las ventanillas de limosina ahí está para que no se vea nada y eso sería todo chicos eso sería todo así que vamos a salir a la calle a ver qué tal está bueno me gusta me gusta bastante me gusta bastante vamos a ponernos donde haya bastante sol y vamos a bajarnos para poder verlo en primera persona aquí lo tenemos chicos a mí me gusta no sé ustedes díganme en los comentarios a ver si les gusta el tuneo cómo quedó nuestra insurgen con torreta a ver vamos a probar el arma también vamos a probar el arma a ver qué tal a ver súbete hijo puta a ver ah no cómo carajos tengo que subirme por aquí a ver que te subas hijo de puta súbete ahí está quién carajo está disparando alguien está disparando por ahí dios dios a ver dios cómo dispara esta cosa cómo dispara esta cosa chicos está bastante bastante ensordecedor más que todo dios está bastante guapo así que chicos vamos a ir dejando el videito por aquí si les ha gustado el video suscríbanse denle like compartanlo eso me ayuda bastante a seguir creando este contenido hasta pronto esto esto no 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 no